En ese noticias desde Chía, desde lugares históricos de este municipio de Cundinamarca, les contamos cómo va la paz. Eso es clarísimo, si los colombianos dan el no en las urnas, hasta ahí llega la paz. Y al otro día retomamos el camino de la guerra. Buenas noticias para los estudiantes del país. Iniciativa busca que ICTex elimine el cobro prejurídico y que Fondo Nacional del Ahorro les preste sin intereses. El ICTex me prestó 29 millones de pesos. A la fecha, al día de hoy, he pagado 30 millones. Víctimas de la vacuna contra el papiloma humano llegaron al Senado. Piden al gobierno que investigue sobre posibles efectos adversos. Estamos buscando una investigación para que haya mayor información y conclusiones reales. Próxima semana, Código de Policía podría aprobarse en el Congreso. ¿Qué esperan los colombianos de las nuevas normas de convivencia? Es bueno que reformemos todo y que la policía actúe. Los Nucac Macú están en peligro. Denuncian que niños de esta tribu nómada enfrentan amenazas. Y no pueden pasar con tranquilidad desde hace 10 años porque está ocupada por las palmas. Plenaria de Senado condecoró a exitosas colombianas. Paulina Vega y Leonor González Mina dejan en alto el nombre del país. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Bienvenidos a una nueva emisión de NS Noticias. Los saludamos desde Chía y estamos sobre el histórico Puente del Común. Y desde este lugar de Cundinamarca, que data de finales del siglo XVIII y que fue declarado Monumento Nacional en 1967, les tendremos las noticias legislativas de la semana. Y comenzamos. Y es que desde septiembre estarían llamados los colombianos a votar el plebiscito que avalaría o no los acuerdos de paz de La Habana. En NS Noticias, así va la paz. Después de aprobada la conciliación del acto legislativo para la paz, se espera que la Corte Constitucional dé vía libre al plebiscito que sería convocado para septiembre. Si el pueblo no lo avala, todos los acuerdos de La Habana no tendrían validez. Eso es clarísimo. Si los colombianos dan el no en las urnas, hasta ahí llega la paz. Y al otro día retomamos el camino de la guerra, que yo creo que los colombianos después de 50 años no quieren retomar. Por eso es importante lo que se incluyó en la Cámara, que el referéndum o el plebiscito es fundamental como refrendación del proceso. Y así son las reglas de juego. Por eso quienes defienden el proceso de paz afirman que les llegó la hora al país de escoger entre la guerra o la paz. Después de 60 años de guerra y 250 mil muertos, estoy seguro que cada colombiano va a sentir la emoción de que con su voto le pone fin a la guerra e inaugura una nueva etapa de paz en Colombia. Entre tanto, la oposición uribista lamentó que una vez más las FARC quieran imponer su voluntad sobre las normas jurídicas. Lo único que debiera expresar la voluntad de las FARC es primero su decisión de desmovilizarse, segundo su decisión de someterse a la justicia y tercero aceptar las penas disminuidas y los beneficios de reinserción. El plebiscito por la paz solo requiere el 13% del total del censo electoral. Y desde este punto que fue estratégico para la ruta libertadora, continuamos con Noticias de la Paz. Así es, hay un llamado desde el Congreso para que las universidades implementen cuanto antes la Cátedra para la Paz. Colombia lleva más de 50 años en guerra, por eso desde la academia es importante comenzar a cambiar la forma de pensar y crear una cultura de paz. El país se debe de concientizar de que ya estuvo suficiente de 50 años de conflicto y debemos de tener bases sólidas para un buen perdón y una buena reconciliación entre los colombianos. Para nada se nace aprendido, todos lo tenemos que aprender. Los catedráticos aseguran que es importante que desde cualquier facultad se debe inculcar que la corrupción es el germen de la violencia. Son largos años de violencia y superar esa violencia, ese conflicto armado requiere competencias ciudadanas, habilidades que podemos aprender y de eso es de lo que se trata la Cátedra de Paz. Pese a que existe una ley que obliga a implementar la Cátedra de Paz, aún faltan esfuerzos para aplicarla en las instituciones educativas del país. Recordar para no olvidar y no repetir la tragedia de los más de 50 años de guerra, es la premisa de los lugares de memoria. Son sitios que conservan elementos para recordar a sus víctimas y que piden apoyo para mantener intactos los archivos. Centros, casas, museos, iglesias y cementerios sirven como sitios que preservan la memoria sobre la violencia en Colombia. Y narrar a través de la memoria es narrar también para vivir, para volver a ponernos en el eje donde el conflicto armado nos destrozó todo lo que pasaba por su lado. Es la construcción de la memoria de Colombia para que en el marco de su diversidad política, económica, social y cultural podamos realmente tener ese país que anhelamos todos y todas. Pero hoy muchos de esos lugares subsisten con el esfuerzo de ciudadanos que trabajan con las uñas. Nos hemos sentido abandonados para ejercer el deber de memoria y ese deber de memoria lo estamos haciendo con nuestros propios recursos. El Estado debe proveer las garantías, las condiciones, las normas, el presupuesto necesario para que esa red de lugares de memoria funcione de una manera lo más óptima. Buscan que a estos lugares se les garantice su autonomía y sostenibilidad y así las futuras generaciones conozcan la historia. El presidente del Senado Luis Fernando Velasco y voceros de diferentes bancadas en el Congreso junto con el Ministerio del Interior anunciaron la creación de una comisión para enfrentar la problemática de los habitantes de los departamentos del Cauca y Nariño tras el cierre de importantes vías en medio del paro agrario. Pedir ese corredor humanitario para el departamento del Cauca. Vamos a definir una comisión que arrancará ya mismo para el Cauca tratar de hablar con quienes están en esta protesta, hacerles una serie de reflexiones humanitarias. En ese noticias conoció la historia de una mujer que asegura haber tenido graves efectos tras aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano. Desde el Congreso, el senador Iván Name pidió que se investigue en estos casos y además de los posibles efectos adversos de esta vacuna. Me duelen las manos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, la que da el cabello, me salieron estrías en todo el cuerpo, me eché. Como María Paula, a nivel nacional se han registrado en la asociación Reconstruyendo Esperanza 800 mujeres que han sufrido efectos adversos en su salud luego de haberse aplicado la vacuna contra el virus del papiloma humano. La asociación asegura que los efectos de la vacuna no se presentan solo en Colombia, sino a nivel mundial. Encontramos efectos idénticos, sintomatología idéntica a las niñas a nivel nacional en Japón, Canadá. Ante esta situación, desde el Senado de la República se hizo un llamado al gobierno nacional para que se preste un servicio de salud óptimo a las mujeres afectadas por la vacuna y se realicen más investigaciones sobre los efectos adversos que presentan. Estamos buscando una investigación para que haya mayor información y conclusiones reales. Así las cosas, se espera que en Colombia se ha creado un Fondo Nacional de Reparación de Víctimas de la Vacuna del Virus del Papiloma Humano. La Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto de ley que eliminaría el cobro prejurídico en créditos educativos del ICTEX. Daniel Torres, ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de los Andes, es uno de los muchos casos. Me veo enfrentado a una deuda impagable, vitalicia y además desbordada. Los más golpeados con esto son los recién graduados, quienes en el primer año no logran vincularse a un empleo formal. El ICTEX me prestó 29 millones de pesos. A la fecha, al día de hoy, he pagado 30 millones, he pagado todo el capital y aún me cobran 28 millones más. La gente quiere cancelar, pero quiere cancelar lo justo, no que la deuda se le triplique. Sumado a esto, la preocupación de muchos estudiantes que no alcanzan a pagar las cuotas es la presión de los mecanismos de cobro con amenazas de demandas o embargos. Y que ya llegan a un punto en el cual el crédito es impagable. Pero esto será cosa del pasado, gracias a la aprobación de la eliminación del cobro prejurídico. Se acaban los cobros prejurídicos. Escuchamos la opinión de estudiantes, de padres de familia, de instituciones que defienden a las familias que han sido víctimas de la extorsión, el chantaje por parte de los chepitos cobradores del ICTEX. La Comisión Sexta se comprometió en hacer seguimiento y citar un nuevo debate al Ministerio de Educación. Y más beneficios para la educación. Un proyecto de ley de la bancada conservadora del Congreso busca establecer una tasa del 0% de intereses en los créditos educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro. La iniciativa pretende que las personas de estratos 1, 2 y 3 que estén afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro por cesantías o por ahorro voluntario puedan obtener créditos educativos para estudios de pregrado sin tener que pagar intereses. Es decir, solo asumirían el pago del capital del crédito. Le daremos desde luego a las clases menos favorecidas, con más distancia y menos posibilidades para estudiar, la gran oportunidad que empiecen a prepararse. De esta manera, el proyecto de ley le brindaría apoyo a los jóvenes colombianos de bajos recursos que deseen acceder a la educación superior, lo que también ampliaría la oferta laboral para los mismos. Porque una persona preparada en las técnicas, en las profesiones, liderales, cualquiera que sea ella, va a tener la gran oportunidad de ascender. Para los jóvenes, esta iniciativa es de vital importancia para el crecimiento del país a nivel educativo. Porque aumentaría como la capacidad que tiene uno o la facilidad para tener una educación mayor y la facilidad de pago, porque con los intereses que uno paga en ese momento, uno paga y se ve colgado. En cambio, si uno va a pagar, va a pagar lo que está estudiando y ya. Este proyecto de ley rendirá su segundo debate en la plenaria del Senado. Si se aprueba un código nuevo de policía, ¿usted cree que la gente en Colombia lo necesita? Esa fue la pregunta que le hicimos a los colombianos en la gente, dice. Sí, sí se necesita porque se encuentra mucho hurto en el Transmilenio, en las calles, por todo lado. Sería conveniente hacer esa reforma, pero pues obviamente teniendo parámetros sociales y morales. Me parece que sí, obvio, debería haber más, no sé, como más ayuda de parte de la policía, pues para apoyar a la ciudadanía y más a los niños. Yo pienso que sí, es la violencia y la degradación que hay en la ciudad, es bueno que reformemos todo y que la policía actúe. Sí, sí porque si lleva mucho tiempo y hay nuevas cosas que han pasado, nuevos delitos, nuevas contravenciones, yo creo que sí. Sé que deben haber cambios porque el nivel de inseguridad está demasiado alto, uno no puede salir a la calle sin que realmente le pase algo. Pero teniendo en cuenta que apoyan a las personas, ¿no? Porque pues los cambios muchas veces afectan es más, en vez de mejorar la situación. Mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo tal vez. Si lo cambian tal vez se vuelva peor todo. El nombre de Chía asociado por la población es el de Luna, ya que en el lugar se encontraba el Templo de la Diosa Luna, del Panteón de la Mitología Muisca. En este sector conocido como La Caro, a 30 kilómetros de Bogotá, hay otro monumento histórico, el Castillo Marroquín. Y fue construido hace 118 años en los predios de la Hacienda El Castillo, propiedad del expresidente Manuel Marroquín, de donde toma su nombre. Por esta ruta se llega de Bogotá a Boyacá, desde donde es oriundo el senador del Centro Democrático, Rigoberto Barón, quien habló de las necesidades que tiene este departamento con Lina Durán en Para Contar. Senador Rigoberto Barón, bienvenido al noticiero del Senado. Gracias, Lina, por invitarme a este espacio tan importante de la democracia. Senador, hablemos del departamento de Boyacá. ¿Cómo está su región? Está un poco alejado de la gran inversión nacional. Nosotros estamos muy preocupados por una actividad económica que renace en el departamento de Boyacá, que es el sector turismo, que tanta inversión o tanta publicidad le da al gobierno nacional, al ecoturismo. Pero vemos hoy, hace ya 90 días, cómo los indígenas y un grupo de campesinos de Huicán y Cocuy cerraron las dos vías para promocionar este parque natural, el Cocuy. Esperamos que en los próximos días, ya que viene la próxima temporada de junio, podamos nosotros reactivar esta actividad económica tan necesaria y fundamental para la provincia del norte, Gutiérrez y Valderrama del departamento de Boyacá. Boyacá es uno de los departamentos que más mueve el sector agrario. ¿Cómo están en estos momentos los agricultores de esa región? A la gran mayoría nos fue muy regular y nosotros queremos que el gobierno verdaderamente cumple el compromiso que hizo en el año 2013 con los campesinos de Boyacá. Nos preocupa mucho el precio de los insumos agrícolas, los precios de los abonos, que esto encarece los costos de producción y por eso este sector anda tan deprimido en el departamento de Boyacá. Y ni hablemos de los mineros. Los precios del carbón están muy bajitos y este sector también está supremamente golpeado, ha estado supremamente disminuido en su producción. Senador, los boyacenses son personas echadas para adelante, trabajadoras y sabemos que van a salir de esta crisis por la que están. Sí, afortunadamente el boyacense es una persona honrada, es una persona de mucha firmeza, es una persona comprometida consigo mismo, muy familiar. El boyacense nunca pierde la fe, nunca pierde la esperanza de salir de esta difícil situación que tenemos. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Lina, gracias por permitirme saludar a todos mis paisanos y a todos los colombianos que nos venden este noticiero. En Cartagena, senadores de la Comisión Quinta escucharon en audiencia pública a la comunidad que asegura ser afectada por las obras de reficar. Las implicaciones ambientales por el transporte de coque de petróleo por parte de la refinería de Cartagena fue el tema central. Se están encontrando zinc, mercurio, cobre, calcio, unas cantidades que ya son preocupantes y si a esto le agregamos la contaminación que está generando reficar y puerto mamonal con el coque de petróleo que es un hidrocarburo, pues pare de hablar. La Comisión Quinta se comprometió con la comunidad en hacer seguimiento a reficar. En no cesar los esfuerzos para que se dé el equilibrio y la legalidad, así como la legitimidad, que este tipo de trámites omisivos que se han dado en cuanto al medio ambiente realmente no prosperen. Lo importante hoy es hacer énfasis en esos problemas ambientales que se pueden generar alrededor de la refinería para buscar mitigarlos. La comunidad cartagenera espera que los acuerdos pactados se cumplan. Los senadores de la Comisión Tercera le pidieron al gobierno celeridad en las investigaciones de quienes hoy evaden impuestos y están involucrados en los papeles de Panamá. Durante el debate los senadores pidieron claridad sobre la cooperación financiera de Panamá para investigar a quienes hoy evaden impuestos a través de empresas fachadas. Colombia es tímido en las sanciones frente a Panamá. Yo creo que tiene que tener el garrote en la mano de la sanción declarándolo paraíso fiscal. Esa fue una de las conclusiones. Según los senadores, Colombia no tiene herramientas para exigir la información de los presuntos evasores. ¿Por qué 1.850 empresas se van y qué ha hecho el gobierno con base en ese tema? ¿Y cuáles están registradas, cuáles no están registradas? Hoy el país tiene una evasión del impuesto de renta de más del 20% y alrededor del 25% en IVA. El gobierno aseguró que está trabajando con los delegados panameños para firmar prontamente un tratado de cooperación financiera. En ese sentido necesitamos una herramienta legal para poder proceder a intercambiar información con Panamá, así como la hemos requerido para intercambiar información con cualquier otro país con la que lo hacemos hoy en día. Los senadores crearon al cierre de la sesión una comisión para analizar y hacer seguimiento a este tema. Vuelven las inundaciones a la mojana sucreña, así lo denuncian senadores de la región. El congresista Daniel Cabrales afirma que en los últimos años 204 corregimientos sufren las consecuencias del desbordamiento del río Cauca y los planes de contingencia del gobierno no dan resultados. Desde el año 2012 empezaron unos estudios que llevan más de 50 mil millones de pesos invertidos. No los conocemos. El gobierno acaba de sacar a licitación pública por 140 mil millones de pesos para obras en la mojana. Indígenas de la tribu Nukak Makuk aseguran que sus días están contados. Los niños mueren por indigencia, hambre y prostitución. Los Nukak Makuk y los Hiu son de las pocas tribus indígenas nómadas que quedan vivientes en el mundo y según sus líderes están por desaparecer. Los niños están presentando la desnutrición severa. Los jóvenes se meten a las drogaciones y las niñas se meten a las prostituciones. Todo eso. Estamos a ver qué dice gobierno. Ellos siempre habitaron la selva, su región natural, pero ahora que salen del interior de esta, se encuentran sin alimentos y tierras. Por donde deambulaban libremente, ahora tienen dueño. Buscarnos la comida tradicional de nosotros. Ellos pensaron que vamos a robar las cosas de ellos. Por ejemplo, el parto de gallinas o lo que es el campesino. A la situación se suma la presencia y prohibiciones de las FARC. La guerrilla pensaba que nosotros vamos a coger algunas cosas de ellos por allá, pero esa es nuestra costumbre. La pesca y la cacería es nuestra costumbre. De eso nos sobrevivimos nosotros. Y no los deja. Y no los deja, exacto. Su cosmogonía, su espacio vital, por donde se van moviendo como nómadas y efectivamente viviendo la cacería y la pesca, van moviéndose en ese territorio. Ese territorio no lo pueden ocupar y no pueden pasar con tranquilidad desde hace 10 años porque está ocupado por las FARC. Los indígenas presentarán una petición internacional para que presten atención a la problemática y los ayuden a no desaparecer como cultura indígena del país. La recién sancionada Ley de Cidre, Zonas de Interés de Desarrollo Rural Especial y Social, será demandada. Así lo manifestaron varios senadores, quienes advirtieron que la ley permitirá la concentración de grandes extensiones de tierra a favor de multinacionales y empresarios en detrimento del pequeño campesino. Es una ley absolutamente peligrosa porque entrega el patrimonio nacional prácticamente regalado a grandes transnacionales y es una ley que va en contravía de lo que hoy han reclamado o reclaman los campesinos y los indígenas y es una verdadera reforma agraria. Esa es la alianza de la zorra con la gallina. Oscar Gil, 70 mil hectáreas y un campesino con una parcela pequeña o un pequeño empresario, pues qué alianza es esa. Pero sobre eso también estamos hablando de cosa juzgada. Los ediles colombianos tendrían honorarios por su servicio a la comunidad. Así lo establece un proyecto de ley que cursa en el Senado y que establecería esta condición, pues ellos actualmente no reciben pago. El proyecto que ya superó su segundo de cuatro debates busca reconocerle honorarios a los ediles, únicos servidores públicos que no tienen remuneración. Y ya es hora de que se haga justicia con ellos, que se les dé un reconocimiento justo a esa labor que hacen permanentemente a favor de sus comunidades. Este proyecto de ley busca que se le genere alguna retribución por el trabajo comunitario, por el trabajo social, por la dedicación que realizan desde las comunas a mejorar la prestación de los servicios de los municipios. La iniciativa beneficiaría a más de dos mil ediles de treinta y dos municipios colombianos. Los entes territoriales deberán fijar el valor de los honorarios de acuerdo al número de sesiones. De acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la decisión del municipio, sea autónomo para decidir. Para que sean los ingresos de libre destinación que tienen los municipios que sean destinados a ese pago de honorarios a los miembros de la Junta de Mesa de Locales. Al proyecto le restan dos debates para que sea ley de la República. Chía es un municipio con 126.647 habitantes, siendo el más poblado del centro de la sabana. Desde aquí les tenemos la agenda legislativa de la semana. Ante la crisis social que vive el departamento de Nariño por cuenta del paro nacional agrario y la minga indígena, los senadores del departamento hicieron un llamado al gobierno nacional para que ejecute soluciones inmediatas. Llegar con prontitud a darle solución a estos problemas que están acarreando un deterioro económico y social. Que el diálogo debe ser el principal instrumento y no el bloqueo que afecta a más comunidad. En la Comisión Quinta del Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley Siembra Verde, que busca fomentar la siembra de árboles en el país. La actividad legislativa podría paralizarse si la ministra de Educación Gina Parodi no asiste al debate de control político sobre el programa de alimentación escolar. La plenaria decidió que si ese debate no se realiza en esa fecha, no va a continuar y queda bloqueada la agenda legislativa. Esto se le está comunicando al señor ministro del interior para que organice la agenda con los ministros. Y Alexandra Guerrero desde la Universidad de la Sabana nos cuenta lo que trinan los senadores en la red y las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. A la pregunta, ¿cree usted que debe haber una ley que prohíba que los menores de edad se casen? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba JanBP97. Deberían, así se reducirían problemas como la deserción escolar y mejorarían las oportunidades para ellos. Arroba Estupial14. Si debe existir una ley que prohíba esta irresponsabilidad prematura de quienes todavía no saben lo que hacen. Arroba Manuel Galvis15. Si estoy de acuerdo que se elimine el matrimonio entre dos menores de edad por el bien de la sociedad y del país y de ellos. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que mejorará la convivencia si se aprueba un nuevo código de policía? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde la plazoleta de balcones de la Universidad de la Sabana vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Andrés Cristo B. Con ampliación del cupo de 200 mil millones estampilla pro desarrollo fronterizo. Se autorizan asambleas departamentales y su recaudo. Arroba Senador Edinson. En plenaria del Senado resaltamos labor de la Universidad de Santiago de Cali por iniciativa para la paz y el postconflicto. Arroba Castilla Senador. Gracias campesinos por garantizar soberanía alimentaria y defender nuestra dignidad en campos y carreteras. Hashtag Minga Nacional. Arroba C. López Analista. Durante los próximos 100 años hablará de cómo logramos terminar el último conflicto armado en 2016. Que la historia diga que lo hicimos bien. Este fin de semana el Canal Congreso estrena Espacio de Opinión. La Palabra es el nuevo programa en el que senadores, analistas, académicos y protagonistas de la política nacional se encontrarán para debatir y controvertir. Este domingo en su emisión de estreno se hablará de la distancia entre el proceso de paz y los ciudadanos. ¿Los colombianos saben lo que pasa en La Habana? Tendrán la palabra los senadores José Obdulio Gaviria y Sofía Gaviria. Y dos colombianas famosas fueron condecoradas por el Senado de la República por dejar en alto el nombre de nuestro país. Se trata de una de las mujeres más lindas del universo y de la negra más grande de Colombia. La barranquillera Paulina Vega Diepa, quien fue declarada como la mujer más bella del universo en el año 2014, fue condecorada por el senador Jaime Min con la orden del Congreso en el grado de caballero como reconocimiento a la valiosa representación de Colombia en el certamen internacional. Es un total honor, no les puedo negar que me siento muy orgullosa, pero qué lindo, es algo muy emotivo, que no todo el mundo tiene como la satisfacción de que tiene un reconocimiento por algo que a uno le nace hacer. La mujer colombiana es bella, es inteligente, es echada para adelante y esas condiciones se retratan perfectamente en el andar de Paulina. Durante la plenaria del Senado siguieron los reconocimientos. Luego de Paulina, el turno fue para la negra grande de Colombia, quien agradeció la condecoración que recibió por parte del Congreso como mejor lo sabe hacer, cantando. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Hasta aquí esta emisión especial del noticiero del Senado desde Chía, en Cundinamarca. Si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, arrobavelascoluicefe, o seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta aquí la información, gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Gracias!